Yo no hago público lo que hago, lo que soy, lo que he sido siempre, y yo les pido su ayuda, yo les pido su apoyo, también, a todos los abogados de Los Calientes. Ustedes saben, todos me conocen a mí, yo tengo más de 12, 13 años apoyando, ayudando a los abogados de Los Calientes, nunca me han pagado, y yo lo hago hacer algo por año. Y ahora yo les pido su ayuda, yo les pido su apoyo, al presidente de la Rejaba, a Juan Manuel Aguilar Navarro, es el licenciado Juan Manuel Aguilar Navarro, y al presidente de la CONCAM, Sergio de Espinobarga, Sergio de Espinobarga, y al fiscal de Los Calientes, Jesús Pigueroa Ortega, para la solución del robo que me hicieron hace más de 6 años. Ayúdenme, por favor, abogados, háganme ese gran favor. Señor fiscal, por favor ayúdenme ya, ya solucionen el robo que me hicieron. Fue un robo, me robaron, usted sabe que me robaron, más de más, más de 5 millones de pesos, tanto dinero en efectivo, dólares en efectivo, muchas cosas maravillosas que yo tenía, que fue un robo grande, que tiene más de 5 millones de pesos, todo lo que él tenía. Yo no entiendo, no hay empleo de la voz, porque da mucho gusto hacerlo público, ya pueden ser, abogados de Los Calientes, la patrón de Aguilar Navarro, Sergio de Espinobarga, y el fiscal de Los Calientes. Yo les pido, señor, a su apoyo, para la solución del robo que me hicieron hace más de 6 años. Yo sento, no, 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 no. Gracias por ver el video.